El Instituto Electoral del Estado de Michoacán firma un convenio con la Asociación de Invidentes del Estado con la finalidad de proporcionar material para que las personas con esta discapacidad accedan a conocimientos en materia cívica y así fomentar la participación ciudadana de este sector. Rocío Negrete García, vocal de la asociación, lamentó que las personas con alguna discapacidad no accedan a información respecto a derechos y obligaciones como ciudadanos y esto impide un desarrollo social eficaz. Desgraciadamente, nosotros carecemos de toda esta información en cuanto a educación cívica se refiere. No contamos con material impreso, no hay audiolibros que hablen del tema. Durante la firma del convenio, Omar Molina Errejón, presidente de la asociación, celebró la voluntad del YEM para apoyar a este sector vulnerable de la sociedad, que con regularidad enfrentan complicaciones para acceder a información. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.